¡Dámela, llave! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Corre, motherfucker! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Pues ya estoy aquí, ya me he levantado Me voy a pasar el juego casi del tirón, me he levantado Y me pongo a jugar, y bueno Pues nada, vamos a A darle caña aquí a Six, me preguntaba el otro día, esta mañana Vamos, cuando lo acabo de ver Un suscriptor que Que porque está Julio ahí, digo, es que sin Julio Me da miedo, tío, así de Fácil, Julio es el que me protege Tío, no hay más No hay más Bueno, vamos a ver que nos encontramos en este vídeo Eh, vale Para acá, ¿qué hay? Uh, vale, ahí no hay nada Vale Yo me puedo Uy Eh, vale Me tengo que enganchar a eso, fijo A ver Y ¡Eh! Engánchate, desgraciado Vale ¡Uh! ¡Uh! Dios Eh, mirad Ahí hay un hater gordo Gordo mamón Es el gordo cabrón Este es el gordo cabrón Esos ruidos, tío Vale Ya estamos aquí ¿Esto que son cadáveres? Bueno, ya estamos con los retortijones Ya tenemos hambre, tío Me la tira, anda A ver Una rata ¡Me la como la rata! ¡Oh! Venga, hombre Tira Me pones nervioso, tío Aquí no hay comida, tío Dame una rata Me voy a comer una rata ¡Oh! ¡Ah! ¡Mírala! Ahí hay una rata Esa me la como yo Ya empieza la música esta tétrica, tío Ven aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tasty, eh! ¡Qué rico, macho! ¡Hala! ¡Todo bien! La música, tío ¡Qué guapo! A ver ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Lo sabía Esto son como las puertas de las cocinas Cómo vibra el puto mando, tío De verdad Ahí hasta más ¿Oeis ese ruido? Eh, vale, vale, vale Es que el barquito se mueve Si no, no me hubiera dado cuenta, tío ¿Qué? ¡Hostia, tú! Son cuchillos, eh Son los putos gordos del trailer No me fío ni un pescado ¡Hostia, puta! El puto gordo ¡Qué feo eres, hijo puta! Vale, vale De buen rollo, eh Como grita ¡No, no, no! ¿Qué hago en su vida, tío? Vale, vale, vale Empezamos bien El ogro desbloqueado Escurridiza Vale ¿Somos una niña entonces, o qué? Vale Hijo puta, el tío Vea, aquí hay un hueco Ostia, 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 ostia Que viene Ahí hay Ahí hay una cerradura ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! Muere, desgraciado ¡Puta! Creo que encender Aquí no llegas, eh, perraco ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí no llegas Busca, busca Por ahí abajo estoy Desgraciado ¡Ja, ja! ¡Qué mal rollito, tío! Puto gordo El gordo cabrón Vale Pescaíto rico Todo lo que una persona quiere comer hoy en día Ahí, pescado podrío Carne podrida Está todo muy rico Muy bueno y con fundamento ¡El cagódromo! ¡Por culio! ¡Por culete! ¡Dame papel para mi ojete! Bueno, vale Aquí hay un compi ¿Qué pasa, Nazareno? Eh, vale ¿Y mi llave dónde está? ¡Ah! ¡Hay aquí uno gordo dormido! Pero estos no son ciegos, tú Y la pelota moviéndose Lo va a despertar, tío ¿Dónde está la llave? La llave La llave está ahí arriba, tío ¿Y cómo subo yo ahí? ¿Perdona? Este no se entera de nada Por aquí va a ser ¡Oh, yo! ¡Fuck! ¡Oh, oh! ¿Pero y cómo llego yo ahí, tío? ¡Oh! Se ha ido ¿Hola? ¡Hoy va! Vale No sé cómo llegar a la puta llave, tío Si vamos más rápido Mejor que mejor ¿Pero y cómo tengo que llegar yo ahí, tío? ¿Tirando alguna caja de estas o cómo? No ¿Pero y cómo se supone que voy a llegar yo ahí? Vamos, que no hay mucho tiempo Ah, vale, vale ¡Dame la llave! ¡Dame la! ¡Oh! ¡Corre, madrefaka! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No estoy! ¡Qué he hecho con la puta llave! ¡Hostias, hostias, hostias! No me ha visto, ¿no? ¿Dónde está la puta llave? ¡Ay, ay! ¡Que la he pisado, eh! ¡Joder! Vale, se ha pirado ¡Uf! Esto es un ascensor, ¿no? ¡Corre, corre, corre! A ver Bien, bien Vale, vale Y ahora vamos abajo Vale, cojón Y tenemos que pasar otra vez Por la cocina Para Eh, no, cógela, cógela Tenemos que volver a pasar Joder Hasta la puerta De la cerradura Vale, vale, vale Tira, tira, tira Eh, vale ¿Y cómo, hostias, voy a pasar yo hasta allí, tío? Hijo de puta Vete, tío Vete, por favor Déjame pasar Colega, déjame pasar Me estás poniendo muy nervioso, tío Corre, corre, corre Corre, tío Corre 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 What the fuck? Corre Abre ¿Por qué no abres, tío? Ah, por ahí, arriba ¿Esto se puede coger? No Hostia, tú, que viene Que viene Que lo oigo venir Eh, vale Eh, esta palanca Ahí estamos ¿Y ahora qué? Vale Ah, mira, mira, mira Esas lindas salchichas ahí ¿Oye? Hola Y ahí hay otro agujón en la pared Vale, vale, vale Bueno, venga ¿Y ahora qué? ¿Yo puedo subir ahí? Uh Sí Sí puedo Sí puedo, sí puedo Sí puedo Uh Ah, montacargas Eh, vale Ahí hay una puerta Carne, carne Y esa es la trampilla por donde baja la carne Mírala Eh, ven aquí Qué guapo, tío Qué chulo, tío Son puzles muy sencillitos Pero es que la ambientación esta me tiene Me tiene lo guay En el medio No, no me deja pasar por ahí Ahí, ¿ves? Sabía yo Hostia Mira, mucho checkpoint Eh, vale ¿Y ahora qué? ¿Esto para qué es? Mira, aquí hay una geisha De estas raras, tío Pues aquí simplemente Era para encontrar a la geisha ¿No? Aquí hay más carne, tío La carne colgando esta Fijo, fijísimo Fijo, fijísimo Que es para A ver ¿Ves? Que lo sabía El juego es muy predecible Ahí va, ahí va, ahí va Pero es que está muy guapo O sea Me gusta además No sé Si fuese una dificultad De estas endemoniadas ¿Sabes? Que te quedas aquí atrapado Pues a lo mejor perdería la gracia ¿No? Perderíamos la atmósfera Entonces yo creo que está bastante bien equilibrado No hay más carne Esas son muy grandes Yo creo Vamos a ver Si es suficiente Hacemos más salchichas ¡Saschichita! ¡Saschichita! A ver Ah, no Vale, espera, espera A ver A ver Es, es Es, es ¡Yey! Here we go, baby Vale, ya no hay más Es que bueno, tío Es que bueno, tío Ta-ta-ra-ta Ta-ta-ra Ta-ta-ra-ta ¡Oh! ¡Pff! Venga, va Sube, tío Que no hay tiempo que perder Ahí el puto hater Vale Ya estamos otra vez con los túneles A ver ¿Cuál es el próximo hater? Por ahí nada ¡Yepa! A ver Que no hay nada, ¿no? No oigo nada No hay peligro Vamos Mira, esto es para esconderse Fijo ¿Hola? ¿Hola? No hay nadie Eh, vale Otra puñetera cerradura A ver Para allá Ahí Vamos a tener que pasar De algún modo Aquí hay una palanca Esto es un ascensor Supongo ¡Que viene el puto hater, tío! Corre, 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 corre Corre, corre, corre El puto gordo, cabrón Que no estoy aquí No estoy aquí, hombre ¡Eh, eh, eh! Ah, está buscando queso, desgraciado Eh, no vengas, no vengas No vengas Tira, corre Corre, vete de ahí Como grita Ya viene el perraco Corre, corre, corre ¿Y ahora qué hago, tío? Aquí, 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 aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí no me puedes pillar Cucu, ¿dónde estoy? Estoy todo el rato jugando Al escondite, tío Con los putos haters Vale Eh, mira la llave Eh, mira la llave, mira la llave La tiene ahí, la tiene ahí Encima de la mesa ¿Y cómo, coño, quieres que llegue yo A la mesa? Joder, qué mala leche Tienes, tío Me vas a encontrar ahí De todo, tío No me ha visto, no me ha visto Escóndete ahí, desgraciado Pero ¿y cómo la dices Llego yo ahí, tío? Hay que subir para allá Fijo Hay un botón Un botón Comida Aquí tiene toda una pinta Súper deliciosa, tío Shit Shit ¿Qué viene? ¿Qué viene un hater? ¡Coge la puta llave! Dios de la puta vida Y ahora A la ascensión, ¿no? Corre, 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 corre Corre, que viene el puto hater Corre, deja la puta llave Corre, desgraciado ¿Viene o no viene? No viene, ¿no? Ah, sí, sí, viene Sí, hostias Aquí no me puedes ver, tío No me puedes ver Yo sé que no me puedes estar viendo, tío No me puedes estar viendo Vete, vete Aquí no se ve Eso, eso, eso Se tiene que poder abrir ¿Veis? Lo sabía Muy predecible el juego Pero, joder Me está encantando, de verdad Zapatos Es que les gustan los zapatos Es muy recurrente en este juego Los zapatos No me deja coger eso Eh, perdona Estoy atrapado Ahí arriba Ahí arriba Los friegaplatos, tío Qué bueno, tío Eh, vale ¿Y ahora qué tengo que hacer, tío? ¿Por dónde tengo que ir? La espuma y todo está logrado, tío Está muy logrado Está muy guapo el juego Hasta aquí puedes leer No, vale Eh, vale Aquí no me puedo levantar Está con trampilla Aquí Hostia, pero me van a ver Eh, perdona Ahí como cojones Ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Y como pelotas Voy yo hasta aquí Tengo que pasar para allá Fijo, tío Fijo Pero, ¿cómo? Vale Es que había al principio Venga, va Vamos al principio Yo mi chugasquero ¿Por aquí? Bueno, pues si por aquí estamos igual Que por aquí no se puede O sea, solo se puede salir Pasar por esa O por esta Oye, por esta yo la veo muy lejos, tío Yo creo que es por la otra Y corriendo para escondernos En el Debajo de la cosa esa Que hemos visto Corre, tío La puta que me parió Yo me voy a meter aquí en la esquina Que no estoy No estoy Se ha ido Se ha ido Es un ratoncillo, tío Ya no lo ves Ratoncillo No, 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 no 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 Vale Valiendo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aquí hay una palanca Aquí hay una palanca Aquí hay una puerta Está muy alto eso Para mí Sí, no Bueno, ahí no es Excuse me Vale, pero yo quiero ir A ver Hostia, 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 hostia No estoy, tío No estoy, tío Hemos cambiado la dirección De los ganchos esos Que cuelgan da ahí Que no estoy, tío Déjame en paz, por favor Vete Vete, anda, puto gordo Y ahora de algún modo Me tengo que subir A los putos ganchos ¿Cómo? Ni puta idea Pero Está empezando a rayar esto La cabeza, tío Joder Joder Qué tensión, tío No me digas que es por ahí Por todo el medio Porque vamos Corre ¡Qué como gritar, tío! Me haces una hiena estreñida Hijo de puta En serio Tengo que subir a esa torre de platos Tronco Con todos estos putos bichos Aquí La puta locura Hostia Ya te digo Hostias, tú Conmigo no podéis Putos gordos Hostia, me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Eso no es bueno Ahora me va a perseguir Hostias Hostias ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corre por la mama Joder Joder Hostias No 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 me trincó Es que me he caído Es que me he caído Pero hay que volver a saltar ahí Y irse en el último momento Tío Te tiran hasta que era Es una copa de vino O algo Su puta madre Vale Desde aquí Corre, corre, corre Corre, corre 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 la mama La mama ¡Wow! Corre, hijo puta Joder Es que No lo ponen nada fácil ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Fucker! Hijo de puta Tío Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? No te caigas, Dai ¿Eh? Logro desbloqueado la cocina Uf Bueno, bueno Pues nada La cocina conseguida Lo vamos a dejar aquí Que tiene Joder Que guapo, tío Está este juego Lo estoy disfrutando Muchísimo Me pica el ojo Me pica el ojo Aquí Aquí Muchas gracias, chavales Por ver el vídeo Y nos vemos enseguidita Con el próximo Chao, pescado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!